Estamos hoy en el segundo día del Seminario Internacional Sensibilidad de Frontera, con un tema fantástico, la diversión popular. Hola, nos ha costado trabajo comenzar la diversión en la mañana, pero ya estamos aquí todos. Tenemos tres personalidades aquí en la mesa, que va a ser muy placentero escuchar y compartir. Primero está Miguel Rubio Zapata, fundador y director del Grupo Cultural Yuyashkani. Dejó la sociología para ser actor primero, luego director, escribidor. Y dicen las malas lenguas que fue famoso con un personaje que creo que se llamaba Rocotito. Y que tuvo grandes performances en el antiguo Coliseo Nacional. Ha recibido el reconocimiento doctor Honoris Causa en Arte por la Universidad de las Artes de Cuba. Y los reconocimientos que como director del Grupo Yuyashkani han ido llegando a lo largo de los años. Y ha escrito también tres publicaciones. Notas sobre teatro, el cuerpo ausente y raíces y semillas. Él va a hablarnos sobre el teatro que está cerca. Tenemos también al doctor Ángel Quintero, que viene de Puerto Rico. Y que tiene una presencia muy importante en la Universidad de Puerto Rico. Es miembro fundador del Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña. Y tiene un libro muy importante en torno a la reflexión de la música. Que se llama Cuerpo y Cultura, las músicas mulatas y la subversión del baile. Parece que también ha sido un intérprete de guitarra y de piano. Así que no sé si ahora de pronto se va a desatar con unas músicas por ahí. Tenemos también a Eduardo Adrián Sen, que dicen que dejó el derecho para escribir teatro. Un prolífico escritor, escribidor de obras teatrales y de guiones para la televisión y telenovelas. Como él mismo se presenta, él es hijo de la generación de las ausencias. O una cosa así, dijiste, en una entrevista. Yo lo leí, sí. Y realmente ha aportado con muchos textos teatrales a grupos y proyectos de teatro. Es un integrante de la generación de escribidores que entienden la literatura teatral como parte de un fenómeno complejo. Que integra también otros lenguajes y tiene obras intensas y notables como Respira y El Día de la Luna. Las menciono porque son las que me gustan. Así que empezamos la mesa y vemos qué pasa desde el teatro, la escritura y la música. Adelante, Miguel Rubio. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Teresa, por esa biografía un poco extraña. Lo único que rescato de ahí es que realmente yo dejé de ser actor porque era muy malo, muy tenso. Y un actor no puede ser tenso y pienso que encontré un lugar que es en el ojo de afuera, al frente del espacio, ¿no? Acompañando a mis compañeros, que son los que realmente me han formado, me han dado lo que puedo decir ahora. Me toca además calentar la mañana a estas horas tan difíciles, pero bueno, intentemos hacer algo. Decía Augusto Boal que el teatro lo puede hacer cualquiera, incluso los actores. Y que el teatro se puede hacer en cualquier lugar, incluso sobre un escenario. Y no es casual que Augusto Boal, un dramaturgo, director, pedagogo, una figura muy importante del teatro latinoamericano, diga esto en un contexto, en un momento en que en América Latina se dan cambios sustanciales en el teatro. Y él pertenece justamente al teatro Arena de Sao Pablo, un teatro que renovó la escena brasilera y dio aportes muy importantes al teatro latinoamericano. No, él es el autor, seguramente ustedes conocen en su obra el teatro del oprimido, ¿no? Es un texto esencial y tiene toda una metodología de ejercicios que ha dado la vuelta al mundo. Este nuevo momento del teatro que se da en América Latina a mediados del siglo pasado, da señales de cambio sustanciales. Y esos cambios tienen que ver con una, me parece a mí, con dos características fundamentales. Con una reapropiación del recurso hacia sectores populares, es decir, el teatro deja de ser la expresión artística, ¿no es cierto?, de compañías estables, y el teatro deja de ser solamente un recurso artístico, sino el teatro está presente en las movilizaciones, en todo este proceso migratorio que se da a mediados del siglo pasado en América Latina, y siempre historiando, dando presencia, acompañando los movimientos sociales. Esto, más allá de ser algo, digamos, un dato anecdótico, yo creo que ha generado cambios, incluso cambios también en la estética, en los actores y en los espectadores. El maestro colombiano Enrique Buenaventura diría que hay un cambio en el modo de producción, ¿no? Es decir, ese teatro que tiene en el grupo una de las características fundamentales, es decir, frente a la compañía, los teatros prefieren, es un fenómeno que se da en el grupo, y tiene en la creación colectiva una herramienta, digamos, fundamental de expresión. Y esto de la creación colectiva tiene que ver con que justamente la gente que comienza a hacer teatro no es gente que viene de una formación académica, sino que es gente que entiende que el juntarse en grupo puede resolver las carencias formativas, por un lado, y por otro lado, otra característica que me parece esencial de ese momento es que el teatro hay que inventarlo, ¿no? Es decir, los viejos maestros como Enrique Buenaventura, Santiago García, Atahualpa del Chopo, el mismo Augusto Boal, llamaron a inventar el teatro que no sea necesario. Es decir, ahí aparece todo un tema de discusión con lo que es la producción, el director, con los roles tradicionales del teatro, y este proceso de creación colectiva viene a ser algo así como una alternativa, digamos, para este momento. Lo que sucede en adelante es realmente increíble porque nos conecta con una deuda que teníamos y que tenemos todavía en América Latina, de mirar nuestra teatralidad, no solamente a partir de la literatura. Es decir, pensar que el teatro no es un género literario es un dato esencial. Es decir, cuando llegan los cronistas a ver la performatividad prehispánica, no entienden los taquis, por ejemplo. Taqui es una palabra quechua que quiere decir cantar y bailar al mismo tiempo y habían esos taquis, esas formas de representación originarias de estas tierras. Lo que nos hace tomar en cuenta algo que dice un dramaturgo brasilero también, Ariano Suazuna, que dice que el teatro se inventó en Grecia, pero el teatro que se inventó en Grecia fue el teatro griego. Es decir, los latinoamericanos, cualquier pueblo, cualquier país, cualquier comunidad, tiene todo el derecho de mirar el teatro y la teatralidad como una posibilidad de juego, de vínculo, de relación, y ese vínculo también en el proceso de invención, a mí me parece que ha sido fundamental. Este momento, digamos, me parece que lo que hace es cuestionar la esencia misma del teatro. Cuando yo decía, ya el teatro no como un género literario, sin que eso niegue la dramaturgia ni la literatura dramática, sino entender la teatralidad más bien como un encuentro de muchos lenguajes, de muchas posibilidades, un encuentro multidisciplinar. Yo creo que el teatro que se ha generado desde entonces en América Latina es un teatro que la palabra teatro ya no recoge todo lo que es ahora, digamos, del medio siglo en adelante, todo lo que se hace en el teatro, ya no lo podemos decir solamente es teatro. Yo prefiero hablar de un campo expandido de lo escénico. Es decir, lo escénico me parece que ha tocado otras zonas de frontera con la danza, con la música, con el espacio público. Es decir, este teatro que no se hace en una sala, que no se hace a partir de un texto necesariamente, sino que es el teatro que es más bien un juego de relaciones y de convenciones. Y aquí uno de los aspectos que yo rescato como más importantes de este nuevo momento, digamos, de teatralidad en América Latina, es esa mirada hacia las propias raíces, hacia raíces tradicionales, hacia ver, por ejemplo, la máscara, la música, la danza, la fiesta, y a mirar con ojos de teatralidad todo lo que ahí sucede. Por otro lado, cuando pienso en lo que decía Enrique Buenaventura, del modo de producción y cómo se trastocan los roles tradicionales del teatro, creo que en el terreno de la técnica, por ejemplo, el actor, surge un nuevo actor, hay un actor-autor, que yo creo que esa es una diferencia también, un actor que se responsabiliza por lo que dice en el escenario, o sea, no es un actor que se aprende una letra y que, no estoy banalizando el hecho de la lectura y el aprendizaje de una letra, sino digo que hay un, se adiciona una nueva característica de un actor que al participar de un proceso colectivo, de un grupo, de una comunidad que quiere expresarse, me parece que hace que sea fundamental la responsabilidad que asume como ciudadano por aquello que tiene que decir. Entonces yo diría que hay estas características, me parece que es la dramaturgia colectiva, el grupo como categoría de este nuevo momento y la cultura de actor. La cultura de actor es justamente ese actor entrenado, multidisciplinar, que está preparado para atacar en cualquier espacio, en una plaza pública, en el ato de una iglesia, en una calle, en una esquina. Aquí en el Perú, si mal no recuerdo, el 22 de noviembre de 1968, ha sido una fecha histórica para nosotros porque el mismo Jorge Acuña Paredes salió a la Plaza San Martín solamente con una tiza y con la tiza marcó el espacio, es decir, significó que su espacio era lo que había adentro y el público contemplaba lo que él proponía. La gente no entendía, lo agredían, era un hombre que se maquillaba sentado en un banco y que lo único que tenía era una tiza en la mano y una frase que escribía en el piso que decía, la burguesía quiere del artista un arte que adule y corteje su gusto mediocre, citando a José Carlos María Tegui. Yo creo que ahí se abrió una nueva página, un nuevo momento de la historia del teatro peruano. Y cuando hablo de lo que aprendimos también en términos de técnica, es que Jorge Acuña recogió el cuerpo escénico, el cuerpo en situación de representación también del charlatán, del que está ahí merodeando la Plaza San Martín, y todo el uso de espacio era realmente un uso, a mi entender, maestro de lo que hacía para convocar un público transeúnte entre el parque universitario y la Plaza 12 de Mayo. Y esa técnica la conoce muy bien un vendedor, un vendedor que está ofreciendo un producto que dice que no viene en representación de ninguna empresa comercial y promete un espectáculo que nunca sucede. Y eso me recuerda mucho lo que señala Darío Faux, Darío Faux con los misterios. Ustedes saben que el misterio es un género escénico, religioso, todavía cuando los que vamos a misa escuchamos que el padre dice que el primer misterio se contempla, pero en el primero y segundo año después de Cristo el pueblo inventó el misterio bufo, los misterios bufos, y esos misterios bufos tenían como un prólogo, el artista decía, el trovador, el callejero, el jugular, hablaba de lo que iba a representar y muchas veces lo que él decía era mucho más importante que lo que hacía, que lo que contaba, que era muy breve generalmente. Esa técnica la propia y la desarrolló muy bien Darío Faux y yo sentía que en esta teatralidad callejera también nos encontrábamos con estas formas antiguas de la Edad Media, del Renacimiento, del Carnaval, que todavía lo podemos encontrar en fiestas como la fiesta de la Virgen del Carmen en Pau Cartambo. Es una fiesta que creo que la dimensión teatral de esa fiesta todavía no la hemos estudiado a fondo. En los minutos que me quedan yo quisiera referirme a cómo esta teatralidad expandida se ha complementado también con los estudios de performance, no me refiero a la performance como acto artístico, sino los estudios de la performatividad en la sociedad. Entonces yo creo que esos estudios de performance también nos... que es una mirada a la situación performática y espectacularizada en la que vivimos, también nos acercan una mirada para entender con cuánto de teatralidad convivimos muchas veces y no nos damos cuenta. Yo creo que eso también hace entrar en crisis las relaciones entre la ficción y la realidad, y de eso hay muchísimos ejemplos. Yo quisiera mostrar, por ejemplo, algunos trabajos ahora para no salirme de mi tiempo, para ilustrar, veamos fotos, por ejemplo, pongamos la foto de La Última Reina. ¿Está? Voy a parar mejor. ¿Esto está encendido? Sí. Sí, bueno. La Última Reina, por favor. Está apagado. La Última Reina es... La Última Reina. Sí, me escuchan. Sí. Pero es mejor que tenga el micrófono. Anda comenzando y te alcanza del micrófono. Este es un proyecto que hace una artista que es antropóloga, pintora y actriz, de Cerro del Paz. Ella se ha autoterminado, nombrado La Última Reina de Cerro del Paz. Ella cuenta que nació mirando con la ventana de su casa, el tajo abierto, que hay en Cerro del Paz. ¿La ciudad de Cerro del Paz? A los gracias. La ciudad de Cerro del Paz es una ciudad minera, con una minería de tajo abierto. Vamos a ver la primera foto, por favor, para ver ese tajo abierto que ella veía desde la ventana de su casa. Y ella pensaba que cuando ella viaja por el mundo iba a encontrar también un tajo abierto, así que todos los países, todas las ciudades tendrían que tener un tajo abierto. Pero cuando ella se ha ido dando cuenta de lo que eso significaba, más bien ella se ha autodenominado La Última Reina de Cerro del Paz porque en el año 2008 hay un decreto ley que se ha aprobado la necesidad del traslado de la ciudad de Cerro del Paz que fue siendo arrimada. Ustedes ven ahí como al fondo se ven las casas, fue desapareciendo la ciudad y ella dice que va a entregar el reinado cuando se construye esa nueva ciudad. Entonces, ha hecho una promesa de vida esta reina. Vemos la segunda foto. Acá está la reina haciendo un ritual en una laguna contaminada. La otra foto, por favor, llega, se pasea y siempre interviene, está siempre en Cerro del Paz viviendo su personaje. Yo diría, es un acto performático, es una forma de vida. La otra foto, por favor, la siguiente. La otra foto, por ejemplo, acá hay un sacerdote que la acompaña a hacer ese ritual. El sacerdote está convencido que es la reina de Cerro del Paz y ella va y hace su ritual en esta laguna contaminada. Busquen ustedes en su página La Última Reina de Cerro del Paz. Es interesante todo lo que la gente le dice. Le dicen que queremos una reina joven, no una reina tan vieja y tan fea. La ataca de diferentes maneras, pero tiene muchos seguidores. Y es realmente, vamos a ver el video ahora. Ella sostiene que la marca está inspirada en el Tajo Abierto. El Tajo Abierto tiene 400 metros de fondo y 2 kilómetros del video La Última Reina de Spott. Vamos a ver ahí la presentación de La Última Reina. Participa en la elección del Tajo Raúl Rojas como Maravilla del Perú. Hagamos que el mundo conozca este impresionante agujero de 400 metros de profundidad y 2 kilómetros de diámetro. Y así promover el turismo a la ciudad de Cerro de Pasco. Y la prodigia confesó al mundo, que eres la prodigia ciudad real. Caminatas con lluvia ácida. Deporte extremo, dos veces al día con las explosiones de las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Experiencia visual única. Montañas artificiales más atractivas que las naturales. Yo ya voté, ahora debes votar tú, a través de la página oficial de mi Cerro de Pasco. Participa y prepárate para hacer historia. Cerro de Pasco, la minería que tú quieres. Con el apoyo de la empresa minera, el Perú avanza. Con el apoyo de la empresa minera, el Perú avanza. Quiero presentar ahora un proyecto que hicimos acá en la universidad. Previo al informe final de la Comisión de la Verdad, con los estudiantes decidimos hacer un proyecto que se llamaba Perú no vio, para jugar con la palabra no vio, no ver, y nuestro proyecto se llamó Cásate con la Verdad. La idea fue, previo al informe final, porque con los estudiantes sentíamos que Lima no hacía mucha conciencia en lo que significaba tener una Comisión de la Verdad y esperar ese informe final. Y queríamos con los estudiantes hacer una acción, intervenir en el espacio público, puedes ponerlo, para llamar la atención. Entonces, no pedimos por eso, nos convocamos al Palacio de Justicia, a los griegos que sabían que se iba a traer de dos manos en la ciudad, con los animales que cuidaban, vamos a ir a la manchera de la cruz, la ciudad que estaba diseñada para hacerse en el frontis del Palacio de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Afortunadamente, tuvimos apoyo de la policía, porque seguramente pensaban que era un patrimonio nacido de jueces, o de abogados, ¿no? Algo que fueron muy amables. A la prensa, convocamos a la prensa, porque nos parecía que el impacto mediático conviene a ser mucho más importante que lo que tenía que hacer en esa mañana, ¿no? Esas flores son de acá, de la Universidad, de Panacela, de Perú. Ahí comenzó el tema, cuando las chicas se tiraron al piso, hay que vivir testimonios de mujeres afectadas con la violencia. ¡Gracias! 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 Sí, ahí, un poco tarde se dieron cuenta de que ese ¿Qué tal? Gracias. 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 Y bueno, también la presencia de lo escénico en las movilizaciones sociales. Bueno, muchas gracias. En Puerto Rico es muy apreciado y muy querido el grupo de Yuyo Ascani y jamás pensé que iba a compartir un escenario con ellos, entonces me paro para ser más actor todavía. Ya que él dijo que no quería ser actor. No, en verdad es que uno se sienta ahí, se sienta como un poco ahí, un poco lejos de él, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar. Y de hecho, siguiendo algo de lo que voy a hablar, que es como en las músicas nuestras, el título es la música latinoamericana, pero realmente yo lo que conozco más son las músicas afroamericanas, ¿no? Desde las músicas afroestadounidenses hasta las músicas afrobrasileñas o afrouruguayas, qué sé yo, ¿no? O sea, realmente respeto y eso, todo lo del mundo indígena y eso, pero en verdad no me siento, o sea, no lo conozco, ¿verdad? Así que hago esa aclaración, ¿verdad? Porque América Latina también es el mundo indígena, ¿no? Pero sí, definitivamente en términos de la música, la música afroamericana, en términos amplios de América, ha sido la gran música del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, la única música que ha podido pararse frente a la gran tradición de la música clásica, que desde el siglo XVI por lo menos hasta principios del XX, pues parecía que iba a dominar la expresión estética y entonces pues ahí pues tenemos las contralanzas, etcétera, el jazz después, ¿verdad? El rock, todo eso que son músicas afroamericanas, la salsa, el reggaetón, ¿no? Son músicas que se oyen en todo el mundo, ¿no? Así que es importante eso. Yo voy a tratar de seguir, tú me llamas cuando me avisas, ¿verdad? Me avisas porque, bueno, para no tener que estar mirando el reloj y eso. Así que en confianza me dices cuánto me falta. Pero yo quería realmente seguir, como le estaba diciendo, esa tradición nuestra afroamericana del jam session, ¿verdad? Que tiene que, que tiene, el segundo que le toca tiene que hablar sobre el que habló antes. Así que funciona. El segundo que, cuando tocan el jam session o en la descarga de la salsa, el que va segundo tiene que pensar no solamente en la composición, sino también en la composición y en lo que hizo el que fue primero y el tercero, con lo que fue el primero, el segundo, y el cuarto, lo que fue el primero, el segundo, el tercero. Es una cadena de comunicación. Bueno, quiero ensayarlo acá. Pero, este, pero como quiero ensayar eso, pues, este, pues, obviamente la, la, la improvisación, pues, lleva a que uno no tiene todos los materiales. Y uno de los materiales que quería, que me, 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 me provocó, ¿verdad?, presentar lo que él, lo que estaba Rubio exponiendo, es ese elemento performático de teatralidad en nuestra música también, ¿no? Tan importante, más o menos, para más o menos el 68, o sea, el año que tú señalas como clave acá, apareció, más o menos, no sé si fue 69, o por ahí, pero muy cerca, este, apareció la ciudad de Nueva York empapelada, con unos, unos papeles, este, una, unos adictos, supuestamente del FBI, del FBI, que decía, vamos a ver si lo encuentro por aquí, bueno, pero se hace difícil buscarlo así, pero más o menos me acuerdo. Este, y probablemente ustedes se acuerdan, porque eso fue la carátula de un disco. Eh, que se llamaba La Gran Fuga, The Big Break, de Willy Cologne y Héctor Lavoe, y apareció todo Nueva York, empapelado, decía, FBI, wanted, wanted, Willy Cologne, qué sé yo, decía, este, very dangerous with his trombone, muy, 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 muy peligroso con su trombone, acompañado, o sea, acompañado por Héctor Lavoe, también, este, muy peligroso, porque sobre todo, pueden poner a la gente a bailar. Así es que, lo que hablamos de la subversión del baile, pues fue una cosa también performática e importante, ¿no? De hecho, este, el FBI se quejó y todo, no sé cómo el tren, este, lo tomó en serio, ¿no? Eso de que ha aparecido un cartel del FBI cuando no era un cartel de ellos, ¿no? Así es que, también hubo ese elemento y ese acercamiento con la… Y, además, es muy emblemático porque el disco mismo que se llama The Big Break, y break, claro, es fuga carcelaria, pero break es muchas cosas. Break también es rompimiento y break también es oportunidad. Give me a break. Si ustedes, alguno de ustedes que han ido a Estados Unidos, pues, o a algún sitio de habla inglesa, give me a break, dame una oportunidad, ¿verdad? Dame un chance, ¿verdad? Así es que, todo eso estaba junto a esa canátula y ese acto performático. Y, hablando de Nueva York, yo estuve, como en abril, por ahí estuve en Nueva York, y en un sitio que se llama el Blue Note, que es un sitio de jazz, ¿verdad? Este es un sitio de jazz más o menos consagrado. O sea, un músico que toca en el Blue Note, pues, ya dentro del mundo del jazz es respetado, digamos. Y ahí estaba tocando un músico colombiano, una cosa con arpa llanera, de jazz, con arpa llanera, ¿verdad? Y, entonces, eso me hizo ver que no era solamente, en el caso de Puerto Rico, que yo conocía más, el hecho de que todos los que tenemos es una tradición de jazz buenísima, pero todos esos grandes exponentes del jazz, como los exponentes de la música clásica, como los exponentes de la salsa y como los exponentes del reggaetón trabajan sus innovaciones sobre fórmulas tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa música tradicional latinoamericana? Ya les digo, en lo que yo voy a examinar, afro-latinoamericana, ¿qué puede ser tradición e innovación a la vez? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene detrás? Que cuando ellos recogen eso no es haciéndole un homenaje a las raíces, al folcloro, a la identidad, y eso a veces se examina, sino porque en verdad necesitan eso para innovar. Bueno, de hecho, me estuvo diciendo una etnomusicóloga colombiana, que distinto al caso de Puerto Rico, los jazzistas colombianos que ella conocía y que había entrevistado, porque era una etnomusicóloga, cuando fueron a Nueva York, pues fueron buscando como la gran ciudad, donde están pasando muchas cosas y eso, y no les importaba mucho su música tradicional. Y estando en Nueva York y queriendo manifestar innovación y insertarse en el mundo de la innovación, se dieron cuenta que tenían que buscar su alba llanera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía detrás eso? ¿Qué es lo que tiene detrás? Eso es lo que yo quiero para empatar también en esta cadena del Jam Session con la sesión inaugural, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo Pablo, lo que estaba diciendo Luis Peirano, de que lo nuestro, ¿verdad? La posibilidad de que nosotros como analistas ayudemos en la medida posible, ¿verdad? A descubrir, o como investigadores, a descubrir, no solamente a dar verdades o supuestamente nuestras, sino a descubrir las verdades que están expresándose de una manera oblicua o camuflada o no tan evidente en la misma cultura popular, ¿verdad? Y es lo que yo he tratado de ver, primero en la salsa, después en la música afroamericana más amplia, ¿qué es lo que hay detrás de eso que lo ha hecho tan popular, que ha tenido un impacto tan fuerte a nivel mundial y que ha sido tan importante como base para las innovaciones de los más atrevidos artistas, incluso en otros géneros, ¿verdad? Y muchos de los elementos son los elementos que estaba mencionando Miguel de, del teatro. Muchos de esos elementos son, y los vamos a ir viendo, los tengo copiados aquí, pero quiero, creación colectiva, ¿viste? La importancia del grupo, ¿verdad? Y nuestro teatro, más que literatura, que no es solamente literatura, es literatura, pero es muchas otras cosas. Bueno, pues eso, parte de eso, pues también, por ahí podemos empezar. Y es que, frente a una visión que fue cada vez predominando más en la gran tradición musical europea, que a mí me encanta, o sea, no, no, ¿sabes? Oír algo de Mozart, de Beethoven, Mahler, qué sé yo, Stravinsky, ¿no? Bueno, este, no se crean que estoy hablando mal de ella, pero es una tradición, ¿verdad? Y tiene sus limitaciones y tiene sus grandes éxitos. Y una de las, de lo que ha resultado, a mi juicio, una limitación, es que fue concentrándose cada vez más esa tradición en el elemento de expresión, ¿verdad? De expresión que siempre tiene la música, claro. Y fue limitando o dejando de ver la importancia de algo que era fundamental y que sigue siendo fundamental en nuestras músicas afroamericanas, que es que la expresión se da solamente en la comunicación. Y ahí entramos otra vez en lo del actor colectivo, etcétera, ¿verdad? Que él estaba hablando del teatro. En las músicas nuestras, que yo le llamo músicas mulatas, porque son músicas, o sea, no son músicas negras, ¿verdad? Cuando, en Estados Unidos, cuando se dice afroamericano, pues parece que están hablando de los afros, porque ellos tienen una visión muy así, negra y blanca. Nuestras músicas son músicas mulatas, obviamente tienen muchos elementos de la música europea y tienen elementos de la música, de esa tradición, de tradiciones. Y obviamente, pues no es una mezcla de tradición nada más, sino hay creatividad también. Pero un elemento muy, muy importante es ese elemento de que siempre, y las repercusiones que tienen, y más ustedes que están estudiando comunicación, el hecho de que la expresión se da necesariamente en la comunicación. Y por eso, el compositor, cuando está componiendo algo, la mayoría de las veces, está pensando en quién lo va a ejecutar. Ya, ya ahí es la primera conexión. O sea, no es que él como compositor, pues tuvo esta cosa, ¿verdad? Esta inspiración, le llegó la musa y le salió eso. No, no, no. Ya desde el principio, él está pensando en los que van a exponer. Y eso es lo grande de unos grandes compositores, como Tite Curé Alonso, digamos, que es el gran compositor de la salsa. Él escribía distinto para Celia Cruz, que escribía para Roberto Roena, que escribía para Willy Colón o para Rubén Vlade, ¿no? O sea, él estaba pensando ya en quién lo iba a ejecutar. ¿Verdad? Y una canción como Isadora Duncan, una canción fabulosa, ¿verdad?, de la salsa, pues estaba hecha para Celia Cruz, para que la cantara ella, ¿no? Bueno, así que ya hay la primera comunicación ahí. Pero no solamente eso, sino que entonces también dan unas pautas, el compositor da unas pautas, ¿verdad? Y junto con el arreglista, pues van dando unas pautas. Y entonces, pero siempre están abiertos a, bueno, siempre están abiertos a la improvisación de los músicos. ¿Verdad? Que los músicos puedan improvisar, no tienen que seguir la partitura ahí estrictamente. Si improvisan bien, se les felicita. Digamos, contrario a que si tú en una obra de Beethoven, de repente te da en el trombón con improvisar algo que Beethoven no había puesto ahí, el director se va a caer en la espalda y va a decir, bueno, qué barbaridad. Esto no, aquí no, pues hay algo que compuso una gente y el trombón o el otro, pues pueden improvisar si lo hacen bien. Si lo hacen mal, pues no. Pero si lo hacen bien. ¿Y cómo es hacerlo bien? ¿Cómo es hacerlo bien? Pues hacerlo bien es una manifestación de virtuosismo, o sea, de individualidad, pero solamente en términos de la comunicación. O sea, si es un virtuosismo así, en abstracto, pues no. De hecho, estas músicas, nuestras afroamericanas en general, pues tienen un primer elemento de canción, ¿verdad? Una cancioncita, ¿no? Que ha hecho el compositor. Y después empiezan todas las partes que, donde en la composición misma se abren a la improvisación. Ya sea la improvisación vocal, digamos, en la salsa es lo que se conoce como el zoneo, o la improvisación instrumental, ¿verdad? Que en la salsa las descarga, o en el jazz, los jam sessions, ¿no? Siempre hay ese elemento que está incorporado en la misma composición, en el hecho de que... Porque la composición es una cosa fabulosa. Cuando empezó la idea de la composición, que alguien, antes de que los músicos tocaran, empezara a pensar posibles desarrollos de una idea sonora extraordinaria. Y por eso, pues uno encuentra extraordinario cosas de Mozart o de Beethoven, etc. Porque van trabajando con esos sonidos, pensando en los posibles desarrollos, etc., para llegar a un clímax. Y eso lo tenemos también nosotros, tenemos esa composición. Pero siempre abierta a la improvisación. Y otra cosa bien importante, que yo lo vi más y que es súper, súper presente en el jazz, aunque está en la música afroamericana en general, pero en el jazz está súper fuerte. Y es que... que no... que... una pieza es bien buena pieza si se puede interpretar de muchas maneras distintas. O sea, no hay una manera que es la manera mejor de interpretar una pieza. No existe. Como tú decir, bueno, pues tal pieza de Duke Ellington, que es la mejor manera de interpretar. No. Hay 20 maneras. Están lo que se llaman, esas grandes... la cancioncita, que se llaman los standards. Algunas de las primeras fueron incluso jazz precursoras del jazz latino, del puertorriqueño Tizol, como Perdido, como Caravan, que ustedes han oído 20 veces, aunque quizás por los nombres no las reconozcan. ¿Verdad? Pues es un... esa idea. Y un gran jazzista, un gran compositor de jazz, parte de lo que hace, o parte de su arte fundamental, es cómo tú vas a interpretar de una manera distinta un clásico. ¿Verdad? Y entonces, pues, hay muchos ejemplos de eso que vienen siendo hasta más importantes que sus propias composiciones, digamos. Como tú vas... Así es que ya, ese elemento, ¿verdad?, que él habló, juego, vínculo, relación, ¿verdad? Está súper claro en la manera como... Esa palabra que hecha me gustó, me gustó, pero no la apunté, la que es cantar y bailar al mismo tiempo, porque eso nos lleva a el próximo tema. Este... Takui, eso es que tengo que copiarlo porque no lo conocía. Eso es estupendo, porque la música que fue... la música que fue concentrándose en el elemento de la expresión y más que en la comunicación, pues, pues fue también enfatizando, fue convirtiéndose en una música que fue centralizándose alrededor de un elemento básico, digamos, la melodía. Y la melodía, que es como decir el canto, el canto, que frente a la melodía, la armonía, el ritmo, otros elementos de la música, pues van a ser complementarios de esa melodía. Entonces, una forma piramidal de entender la composición que tiene mucho que ver con otras formas piramidales de ver muchas cosas en el mundo. ¿Verdad? Y eso es lo importante, lo que quiero que ustedes vean, que detrás de la música hay visiones del mundo. Y no es lo mismo una visión piramidal que una visión que yo le puedo llamar aprovechando las nuevas sensibilidades ecológicas, en el sentido de que es como la naturaleza, que no hay una ley central, sino hay mucha fuerza, pues lo mismo es este tipo de música que está basada en la comunicación, no en un centro, no en el diálogo, en la comunicación entre distintos elementos. Y ya les digo, y esos distintos elementos se dan de distintas maneras. Se dan entre los músicos y el compositor, ¿verdad? Entre los distintos músicos que están ejecutando, pero se da también fundamental, y eso es fundamental en todas las músicas afroamericanas, y no sabía que en la Inca, y ahora me encanta saberlo, que siempre está acompañado del baile. O sea, ahora mismo no nos damos cuenta porque digamos algunas de estas músicas como el jazz, ahora no se bailan, pero se formaron bailando y hasta los 50 se bailaban, ¿verdad? O sea, tuvieron una historia de que sí, de que sí, y, pero no es distinto a la que estamos acostumbrados de ver en el ballet y en otro tipo de expresiones de la tradición europea donde los músicos, donde los bailarines bailan una música que se ha compuesto, en este caso, hay la necesaria comunización entre los músicos y los bailadores. O sea, que es, por eso yo te veo en un grupo de salsa y les dice, pero tienen que bailar, o sea, yo he oído a, digamos, en el caso concreto a un virtuoso como el que toca piano, Papo Luca, Papo Luca, claro, como es un virtuoso, muy dentro, metiéndole jazz mucho a la salsa, pues muchas veces entonces la gente se queda mirándolo y yo lo he oído a él decir eso, pero no, pero tienen que bailar porque si no bailan. Y otra cosa que a mí impresionó mucho, para ver esto, porque, claro, a niveles antropológicos antiguos, es muy evidente, si uno oye las músicas muy, muy tradicionales, es bien evidente que hay un diálogo entre el tambor y los bailarines, es súper evidente, ¿verdad? Pero incluso en música ya mucho más comercializada como puede ser la salsa, pues está presente, claro, ya no tan evidentemente, pero, y a mí, y una vez entrevisté a un bongocero que fue el maestro de Roberto Roena, imagínense, así que los que conocen de salsa, pues, saben de, de verdad, de que un maestro de Roberto Roena, este, bueno, que se llamaba Manini, bueno, tocó con cortijo, su compo, etcétera, bueno, yo la entrevisté y entonces, él me decía cómo él tenía que estar mirando cómo estaban bailando la gente, para de acuerdo a cómo estaban bailando, pues él también hacer su, lo que él tocaba que era bongó, o sea, tenía que estar pendiente de los otros músicos también, pero también de la gente que estaba bailando, y de hecho, después que fuimos a un baile y él estaba tocando, claro, y tocando, pues no podía señalarme con las manos, pero me dijo así con la boca, esa pareja está pidiendo piquete, entonces, la pareja no le había dicho nada, era la manera como ellos se movían en el cuerpo y como estaban ellos poniendo en el espacio el tiempo que es la música, pues, lo llevaban a él a saber, y eso es tremenda la sabiduría, cómo puede haber esa comunicación del cuerpo, esa comunicación del cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo sé que me queda poco tiempo, ¿verdad? Así es que, porque hay muchas maneras, muchos diálogos, ¿verdad? De esto, y no se dan solamente entre músicos, en particular, sino también en la misma estructura musical. Digamos, el hecho de que no esté centrada en la melodía, sino que la melodía, la armonía, el ritmo, la textura, el timbre, etcétera, dialoguen, dialoguen, es bien importante, ¿verdad? Y eso lo hacen los músicos de una manera bastante espontánea, pero que algunos músicos que se dan cuenta y que son muy orgullosos de su música y quieren además desafiar a la gran tradición europea, como fue Jovín en Brasil, pues sí, él hizo samba sobre solo una nota. O sea, como para decirle, mira, con una nota, mira lo que yo hago. O sea, que no hay melodía, es puro ritmo y armonía, ¿verdad? En verdad que no es así, porque también en el samba sobre solo una nota hay más que una nota, pero, pero bueno, pero es una metáfora, claro, pero esa es la idea, es decir, bueno, todo lo que puede hablar la armonía y el ritmo, tienen su propia voz y hablan, ¿verdad? No son mero complemento de la melodía. Claro, normalmente la melodía es también bien importante porque los oídos eurocéntricos a veces dicen, ah, que la música de ustedes, esa música afro, eso es puro ritmo, porque el ritmo tiene su voz, pero no, ¿cómo no va a ser puro ritmo? Tienen melodía también, claro que tienen melodía y tienen armonía, el jazz, la música brasileña, ¿cómo van a decir? O sea, es un diálogo, lo que sí no tienen es un centro, son policéntricos, ¿verdad? Y eso me lleva al último punto que quiero tocar que es el elemento del baile. Y es porque eso que uno ve en la música y que ve en el diálogo que se da, pues se da también en ese elemento tan importante de la performancia, ¿verdad? De que hablaba Miguel. y es que esta filosofía, digamos, de una música jerarquizada con un centro, pues también se manifestó en su gran arte, ¿verdad? Que en el ballet, en el gran arte del movimiento que es el ballet. Pero el ballet está organizado, claro, aquellos que sepan más de ballet porque ellos me dicen si estoy bien o mal, pero por lo menos lo que yo he leído y lo que he visto es que está, y yo cogí mis clasecitas de ballet también, tuve varios meses, después me rendí porque, por ser académico, porque ya se necesita una disciplina mayor, pero tuve como siete o ocho meses, o sea, que hice mi pie, mi pie, cosas de esas. Bueno, pero está muy centrado en la espina dorsal. O sea, tienes su centro en la espina dorsal y entonces tú mueves las cosas alrededor de esa espina dorsal, ¿verdad? Y por eso tú ves a esas bailarinas así tan derechitas y eso, y hacen cosas maravillosas, pero muy, el ballet clásico después, claro, cambió con los bailes y eso, y con los bailes que tienen que ver mucho con la influencia afro, ¿verdad? Como los bailes de ballet entre eso en Estados Unidos, pero que en las músicas nuestras, en las músicas afroamericanas o las músicas mulatas tenemos esa idea también porque hay la cosa del centro también porque somos músicas mulatas y después hay esa tradición también, pero hay otra tradición que se conjuga con eso que sale muy bonito cuando se hace bien, que es el diálogo entre distintas partes del cuerpo. ¿Cómo de repente tú estás bailando y el codo puede estar dialogando con las rodillas? ¿Verdad? O el hombro con esto, eso. Hay un juego, por eso ustedes ven, ¿verdad? Que en nuestras músicas que hay un juego, no tan derechitos hacia todo el mundo, ¿no? Hay un juego de distintas partes del cuerpo, ¿no? Y es una manera también de romper con esa idea céntrica, ¿no? Y la idea de tener muchos, ¿verdad? Muchos centros que tienen mucho que ver con muchas otras cosas, claro, no me da tiempo ahora para hablar, pero sí, para mencionarles un solo ejemplo, ¿verdad? De que esto es una manera de ver el mundo y hay una gran filosofía detrás, unas grandes sabidurías que están ahí funcionando, pues podemos relacionar con un elemento, por ejemplo, de la religión. La idea, hay unas partes, ¿verdad? De América donde hay muy fuerte, ha sido muy fuerte la religión afro, digamos, como Brasil, Cuba, Trinidad, pero en otras, como en Puerto Rico, no, la gente católica y protestante, pero muy católica, digamos, por mucho tiempo. Ya ahora los protestantes están, pero por mucho tiempo pues era la tradición católica. Pero, ¿qué catolicismo era ese? Era un catolicismo, era un catolicismo, este, ¿cómo le llaman? Este, que no es pluri, ¿no? ¿Cómo le llaman? Este, que no es de un cielo o Dios. Son muchos, ¿verdad? en el sentido de que los santos, yo me puse a estudiar la forma pictórica, que es muy bonito, una tradición pictórica popular, que es la talla de santos, que es muy importante porque son santos domésticos, son los santos que tú tienes en tu casa, ¿verdad? No son los santos para la iglesia, son los santos que tú tienes en tu casa, la tradición, y yo me puse a examinar eso tanto de hoy como históricamente que hay colecciones muy buenas y uno puede ir a ver ahí las colecciones y entonces me doy cuenta que casi no hay Cristo, muy poco, Cristo crucificado, pero poquísimo, uno que otro, este, niñito de Praga y eso, pero Jesús casi no aparece, lo que aparecen son otros, vírgenes y santos y eso, pero más interesante de todo, para hacerle un cuento largo, corto, porque en verdad que es bien interesante coger a San Antonio puerto de cabeza y todas esas cosas, pero lo más interesante es que que los santos que más se tallan desde el siglo XVIII hasta hoy son unos santos que la iglesia no reconoce como santos, que son los tres santos reyes, los reyes magos, ¿verdad? Entonces, bien interesante porque son los únicos, bueno, no son los únicos, pero porque también hay otros, pero son de los pocos santos que son solo santos en plural, son santos en plural nada más, o sea, tú en Puerto Rico y en Santo Domingo por lo menos lo santificamos ya en el nombre, decimos los tres santos reyes, pero nunca decimos San Melchor, San Gaspar o San Baltasar, cada uno independientemente, pues no eran Gaspar, Melchor o Baltasar, pero cuando están juntos son santos, entonces lo que se está santificando es precisamente en un mundo donde lo étnico es tan importante, pues esa idea de la unión de gente que viene de distintos lugares donde hay un negro, y de hecho se privilegia al rey negro en términos de la escultórica, ¿verdad? Se le da siempre, se pone en el caballo blanco, por ejemplo, que San Negro en el caballo blanco que era un elemento de distinción, ustedes saben seguro por los cuadros de Napoleón, el caballo de Napoleón uno no sabe cómo era, pero ponerlo pictóricamente en un caballo blanco pues era un signo de distinción, y así mismo a Melchor, y ese es el otro elemento, que en la tradición de la iglesia el santo negro es Baltasar, y para nosotros en Puerto Rico, en Santo Domingo y en algunas partes de Cuba, lo que he encontrado hasta ahora, pero en Puerto Rico definitivamente, el negro es otro, es Melchor, ¿y quién era Melchor? El rey más sabio, o sea, fíjense ese rompimiento con la colonialidad del saber, como dice el amigo Aníbal Quijaro, y aprovecho a saludar a mi familia aquí en Perú, el gran pintor y caricaturista, que se va a ver una cosa sobre caricatura, aquí después, yo espero que muestren algo tuyo, de Piero Quijano y Miriam, con quien tanto comparto y aprendo. Bueno, pero ya para terminar, Melchor era blanco, pero se quemó. la estrella de Venus fue quien lo abrazó. Abrazó, que para nosotros aquí, como para ustedes, distinto a España, pues es lo mismo, lo mismo habla de braza que de abrazo, ¿verdad? Melchor era blanco, ahora es moreno, porque lo quemó la estrella de Venus. Entonces, la negritud de Melchor es un fenómeno histórico que tiene que ver con las relaciones de género. O sea, no es una esencia y ahí, lo que eso significa en términos de una ideología racista, tú manifestar eso, es bien importante. Entonces, lo otro que quiero, ya para terminar, y para que ustedes vean la relación entre distintas cosas como esta religiosidad popular católica, en lo de la música y en lo de la performancia que estábamos hablando, también son las uniones de tiempo, el romper con la idea, ¿verdad? con la idea del tiempo lineal, del progreso, y hay muchas maneras en la música que eso se manifiesta, sobre todo en las claves que trabajan sobre unidades no equivalentes, pero ya eso es algo muy técnico que no nos da tiempo para explicar. Pero sí quería, ya que estábamos hablando de los reyes y todo eso, pues hablar de ese, de cómo la cultura popular une las dos pascuas, la pascua del nacimiento y la pascua de resurrección. Y entonces lo hace de una manera muy tratando de romper con esa sacralidad, digamos, de la iglesia y dándole ese elemento de performancia y de alegría a las relaciones humanas y con esto termino con una coplita a ver si me acuerdo bien. Los tres santos reyes y las tres marías, las tres marías fueron las que fueron a llorar a Cristo, ¿verdad? Por eso la unión de los reyes malos del nacimiento, las tres marías de la pascua de resurrección. Bueno, los tres santos reyes y las tres marías fueron los seis juntos llenos de alegría. Los tres santos reyes y las tres marías iban a acostarse, pero los cogió el día. ¡Buenos días a todos! No voy a hacer jam porque pierdo, voy a traer otro tema completamente aparte de lo que hemos estado escuchando. Gracias a la universidad por la invitación, gracias a Abelardo Sánchez León acá que está, que han movido todo este coloquio. Voy a hablarles de televisión, voy a hablar de televisión local, de televisión peruana. He traído un PowerPoint acá que de pronto es más práctico, también se me paro y empezamos a verlo por fichitas, ¿verdad? Se llama Gustos y Audiencias. Me gustaría primero hablar un poco de definir bien qué decimos cuando tocamos este tema de gustos y audiencias específicamente. Ahí está. Gustos y audiencias. Empezamos, sí. Bueno, le he puesto a la conferencia o de cómo la televisión peruana no siempre es lo que parece, pero termina siendo lo que siempre fue. ¿No? Este, es más o menos esta, este es el espíritu del asunto. ¿Cómo, qué entendemos nosotros por gustos? Pasamos, siguiente, siguiente. ¿Qué cosas son los gustos? Los gustos son algo muy variable y muy volátil, ¿verdad? ¿Qué determinan, qué factores determinan el gusto? Primero que nada, obviamente la edad, ¿no es cierto? Hay cosas que la gente ve en la televisión de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? El público se determina mucho por eso. Hay cosas que no vemos las personas mayores y cosas que sí y otras que evidentemente la ven la gente más joven, experiencias anteriores, productos similares que gustaron antes. Alguien suele ver algo, ¿no es cierto? Alguien escoge un programa de televisión porque hubo algo parecido a eso que le gustó y por consiguiente calcula que le puede gustar. Pasa mucho en las series, pasa mucho en todos los géneros en realidad. La moda, por lo que se escucha, se lee, se opina. Yo les aseguro que muchos de ustedes ven programas de televisión porque dicen o han oído que están bacanes o porque están bonitos o porque están interesantes o por lo que fuere. Estamos en Lima, que es una ciudad absolutamente novelera donde todo el chiste es ponerse de moda para que todo el mundo empiece a verte. Así que eso es un factor importante también para determinar el gusto en la televisión. Contexto social, coyuntura específica. Hay productos que funcionan de acuerdo a la época en la cual son transmitidos, que dependen absoluto y totalmente del tiempo en el cual les toca aparecer. Eso yo lo comprobé por chamba concretamente con los arreglos de abajo hace 17, 18 años. Tenía que ser el momento en el cual esa novela salga. Después, el remake fue un desastre porque ya era otra época, era otro momento, era otra manera de entender la realidad. Entonces, depende muchísimo del momento en el que estás. Lugar, país de residencia. No todo funciona en todos los países y con esto es una vieja pelea que no siempre tiene cuando habla con gente con ejecutiva de televisión. no lo que te ha funcionado en otro lado acaba de resultar. El peruano concretamente tiene un gusto muy peculiar, es bien difícil de contentar, exige un tipo de producto siempre con determinadas características que no lo exige en otras partes. Así que eso es determinante también. Extracción social y nivel educativo es algo muy relativo ya ahora en el gusto popular porque se presta mucho prejuicio. Hay otra pelea también que no siempre tiene. ¿Por qué crees tú que el AB ve una cosa, él se debe otra, él e ve otra? Eso es una tecnocracia que está en los libros pero no está en la realidad sobre todo en un momento en el cual yo creo que es uniformizado ya prácticamente el imaginario colectivo en cuanto a la televisión. Esto me parece que es una variable que ya no funciona mucho. Siguiente. Audiencias. Vamos por épocas. Vamos por épocas. Las audiencias han variado de acuerdo a las épocas. En los inicios la televisión era un espectáculo para público de clase media para arriba. Los televisores eran muy caros, eran carísimos. Pregúntenle al abuelito ¿cuánto costaba un televisor cuando apareció? La televisión peruana aparece en el año 58. En ese momento que aparece un televisor era un símbolo de mucho estatus. Hasta el año 70 yo me acuerdo, hasta el año 69 que mi papá se endeudó horrible para comprar un televisor blanco y negro filco para ver La diarra Hombre de la Luna. era algo muy caro. La televisión se funda con la idiosincrasia de la clase media alta. Esa es la forma de narrar. El discurso se organiza en torno a la ideología y la forma de pensar de la clase media para arriba. Eso es lo fundacional en la televisión peruana. De los años 70 mediados, fines de los 90 es el reinado de la televisión. Se llega a una penetración del 98% de hogares. Prácticamente toda la gente que tiene energía eléctrica tiene televisores e incluso más de uno. Es el reinado de la tele. Sin embargo es una época y es una época de oro. ¿Por qué? Porque esto a alguna gente le parece marciano y hablar de eso como la época de pica piedra pero era así. Existían tres canales a lo mucho a lo mucho han llegado a ser ocho de señal abierta y algunos de UHF. Era imposible que no tuviera sintonías de 45 puntos obtenía solamente el canal 4 canal 5 y el canal 7. Entonces era un momento en el cual la televisión realmente es el entretenimiento popular por excelencia y tiene por fuerza mucho éxito en la medida que hay muy poquito para escoger. Cosa que a la gente ahora le parece marciano pero era así. Esto dura más o menos hasta los fines de los 90 cuando a partir de ahí empieza a popularizarse el cable. El principio del cable era también muy caro. No sé en qué año ustedes tuvieron cable pero yo me acuerdo que recién a partir del 2000 más o menos es que ya se empieza a poner como normal. Y el siglo XXI donde ya tenemos una hiper oferta. Está la TV abierta, está la TV cable y está el internet. del 2002 al 2009 les cuento que todos vivimos muy preocupados lo que hacemos televisión porque pensamos el cable nos va a destruir, el cable nos va a liquidar, es evidente con la oferta que hay, quién va a querer verlo en nuestras telenovelas, lo que hacemos nosotros, si va a verlo con otros canales con una producción impresionante y mucho más bonito. Bueno, por suerte, por suerte se estancó el asunto un poco, se estabilizó, las franjas empezaron a estabilizarse en cuanto a horario. Hubo un tiempo en el cual me acuerdo de una novela, cuando estaba esa novela el año 7, 8, 6, 6, estábamos viendo que el encendido, el estelar de las novelas noche, el cable empezaba a tener ya 25% y eso nos parecía, ya si tiene 25 ahora, el próximo va a tener 30, el próximo 35, el próximo 40 y el 2010 estamos muertos. Y sin embargo, un momento en el cual ya como que se quedó más o menos como ahora está. para tranquilidad más o menos de todos. Ya sabemos, por ejemplo, que el cable de la audiencia es ahora, pero ya más o menos se ha quedado ahí. Siguiente, siguiente, audiencia soy. Luego de una época incierta, el producto local, de una época incierta que les digo que no se sabía qué iba a pasar con nosotros, el producto local lidera de manera indiscutible la mayoría de la programación por varias razones. Piratería, piratería, los productos de cable se pueden comprar a muy bajo precio por temporadas completas. Ustedes se pueden comprar por 10 soles cada temporada de Big Bang Theory. Todos mis amigos extranjeros a los que llevo a polvos azules entran en absoluto estado de nervios al ver lo que se pueden llevar por un dólar, películas extraordinariamente bien grabadas y todas las series que les cuesta no sé cuánto cuesta una temporada legal, nadie sabe, en discos, en DVDs. Entonces, eso en cierto modo hizo que el producto de cable uno diga bueno, pero lo compro y lo veo cuando quiero. Dos, los portales de internet donde se pueden ver los productos de cable a cualquier hora son como un disco duro al alcance de cualquiera. Yo a la hora que me da la gana veo mi capítulo de Walking Dead entrando a un portal. ¿Se dan cuenta? Ya no tengo que estar a la hora para verlo, no importa. Siguiente, por su naturaleza temática, los canales de cable no se tiene mucha certeza de qué hora dan cada cosa. ¿No se dan cuenta? O sea, confunde eso de Perú, Colombia, Venezuela una hora, Brasil, etc. No importa. Ya, tú no te fijas muy bien, solo sabes que ahí lo dan. ¿No es cierto? Nunca se tiene muy claro pero es algo que ahí lo dan porque los canales de cable son temáticos. Entonces ya tú sabes que Warner, Sony tiene series, el otro tiene películas, el otro tiene esto, entonces en algún momento caerás ahí, lo verás y si no lo ves, pues lo ves más tarde en algún momento o compras el disco si te gustó mucho o yo qué sé. Pero no hay una fidelización al horario de la programación de cable y eso ustedes mismos yo creo que lo saben, lo viven. Y porque la televisión local a diferencia del cable es variada, la señal abierta, la programación de la señal abierta es variadísima y tiene franjas fijas que fidelizan y a la vez la publicidad que hay, obviamente, en la señal abierta de su propio producto es muy bombardea por todos lados, por todos los medios. Por consiguiente, en cierto modo la televisión local medio que hasta ahora está capeando, se está salvando de esta competencia tremenda. yo ya no sé ni cuántos canales de cable hay o cuántos canales puedes acceder, depende del operador que tengas, pero la lógica diría ¿por qué van a ver una televisión tan fea si tienes la opción de ver todo? Porque sucede todo esto. Y por una cuestión finalmente ya también que no la pongo como factor pero me parece que en cierto modo también es real cierto, todavía, cierta empatía emocional con tu producto. Que va a ir perdiéndose con los años, yo me temo, pero todavía existe eso. Siguiente. La televisión local ¿qué gusta hoy? En cuanto a formatos se puede afirmar que desde hace décadas funcionan casi, casi siempre durante muchos años estos cuatro formatos principalmente. La ficción, felizmente, gracias a Dios porque eso como, de eso vivo. La ficción siempre ha funcionado, no siempre ha estado presente en la televisión peruana pero básicamente podemos decir que siempre ha funcionado como producto. Actualmente no es casual los dos productos que lideran toda la programación de toda la teñal abierta son dos ficciones peruanas lo cual es extraordinario. Está liderando ahorita Mi amor el huachimán y después Al fondo del sitio o bueno Al fondo del sitio siempre y eventualmente la novela de las nueve de la noche peruana. Cuando es extranjera cuando es de televisión no, 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 no lidera tanto pero cuando es nacional sí. Eso es extraordinario finalmente. Lo penoso del asunto es que la ficción es lo primero que muere apenas hay un indicio de crisis económica. En 27 años de chamba que yo tengo en televisión de señal abierta escribiendo ficción lo primero que leo siempre es la página económica porque eso depende si tendré comida o no el próximo año. Es lo primero que cortan cuando no cuando hay un atisbo de crisis económica porque es lo más caro es lo más caro de todo. Lo segundo que siempre funciona son los concursos funcionan desde que empezó la televisión y siguen funcionando a forro. Desde que empezó la televisión existía siempre Kiko Ledgar y todos los personajes que ustedes ya no conocen ni en Pelé Perro se deben preguntarle a los abuelos y los que nos acordamos con las justas existen con mucho éxito desde siempre y siguen existiendo ahora con el Yo Soy con el Combate y todo lo demás. Siempre el concurso funcionará siempre será un formato de entretenimiento que suele resultar cuando está cuando es divertido cuando está bien hecho y cuando el animador es bueno también. Siguiente los informativos bueno evidentemente noticieros programas de reportajes etcétera etcétera incluso el informativo tiene tres canales temáticos de cable en el Perú el canal 8 el canal 10 y el canal ATVMAS siempre funcionarán es lo último que un canal va a cortar ¿por qué? por una razón muy simple porque manejan poder político y no hay nada que a los dueños del canal les fascine más que sentir que tienen mucho poder político les fascina se vuelven así entran en así orgasmo y felicidad cuando saben que ellos mandan la agenda política es así su fascinación y los programas cómicos que son una variante de la ficción que también siempre han funcionado y siempre han resultado con diversas variantes los programas cómicos en el Perú tienen tres variantes básicas son el show de variedades que mezcla sketch, música en unos musicales etcétera entrevistas en broma etcétera el show del personaje ¿verdad? el show así del no sé pues la chola chabuca la persona jacinta y todos estos actores Carlos Álvarez etcétera y el más raro que es el de la variante ya con más elaboración tipo sitcom Pataclown que ha sido el caso más exitosísimo de la televisión peruana luego tenemos ¿qué más? siguiente siguiente careta la TV local Gusto Soy segunda parte en los últimos 15 años dentro de los formatos modernos han funcionado el magazín farandulero en el Perú y el mundo no es solamente que la señora de las nueve sea una maldición nacional no es una tendencia lamentablemente lamentablemente global en todas partes está ahí ese tipo de programa ahora a la mediodía también hay uno que es parecido pero no es igual como diría el talk show que lo popularizó este personaje monstruoso que ahora está haciendo medrando en México que es la señora ¿no? esta que no se dice porque no hay que mencionar te mete juicio de eso vive ¿no? este el talk show hoy fuera de carrera en el Perú por agotamiento temático hubo una época en la cual un montón de señoras aparte del del sujet del ser este tenían este programa de talk show y agotaron supongo el tema saturaron de manera impresionante y finalmente porque el tema era recordación lo cual en auspicios es mortal ¿no es cierto? porque finalmente es una cuestión de auspiciadores comerciales esto a su vez en los últimos 15 años tienen menos éxito primero los infantiles ¿por qué? porque la popularización del cable se hizo que todos los niñitos vean Disney Channel y no sé cuántos canales hay ahorita de dibujos no tengo idea no tengo niños así que no sé todas las mamás con niños saben son campeonas en saber cuáles son las de la programación de todos estos de que lo odian y todo eso los programas femeninos por obsolescencia de modelos los mayores aquí se acordarán de una señora llamada Linda Guzmán dime por favor ¿no? ¿no? dime por favor este claro que lo que te vende es un modelo de mujer que ya no existe simplemente se extinguió así como él ¿no? lo cual me parece muy bien entonces el programa femenino de ahora ya no es pues el programa femenino es una mezcla de concurso con sketch con chiste con entrevistas ya no es pues la señora Linda Guzmán hablando de consejos de familia ¿no? es otro y ya no funciona como tal ¿no? las últimas experiencias son bastante ya misias y los musicales los musicales el programa musical en los años 70 yo me acuerdo en mi infancia era popularísimo ver cantantes ¿no es cierto? en el escenario en el set era había muchos programas de ese tipo que ahora ya fueron porque ahora tú quieres ver el videoclip no te interesa ver al cantante cantando en el set nadie le importa en verdad sobreviven por ahí unos cuantos así heroicamente en canal 7 no son muy interesantes pero ya ya son como como responden a otra sensibilidad básicamente se reservan para cantantes criollos ¿no? por ejemplo pero el musical como tal ya el programa musical ya perdió muchísimo mucho terreno siguiente gracias el caso del reality bueno ya el reality el mal llamado reality porque es más falso que billete 3 soles es un formato de creación norteamericana empezó en los años 70 tímidamente con un programa que seguía la vida de una familia norteamericana que se llamaba creo An American History o algo así y se popularizó en los 80 con un programa de seguimiento de policías policías haciendo su trabajo en no me acuerdo que ciudad a partir hay muchísimas variantes del reality sin embargo en el Perú solo ha funcionado solo ha funcionado de dos maneras como concurso concurso de talentos o mezclado con el magazine farandulero solo en estos casos se aceptan participantes desconocidos y es requisito imprescindible la verdad del talento y o la confesión en juego vale decir el reality aquí en verdad solo funciona cuando te quiere te da un premio muy grande por algo muy concreto en ese momento el ejemplo el ejemplo más notorio y más de moda ahorita es lo sucedido en frecuencia latina con el caso del valor de la verdad que es así que obviamente como tenía que pasar traspasó los límites de la televisión para la versión policial como era esperarse y el show de famosos una variante del magazine farandulero donde se acepta de buen grado y se exige la ficcionalización vale decir encierra una casa a todos los personajes a todos los freaks de la farándula nacional ¿no? que evidentemente harán su show de freak que no tienen nada absolutamente espontáneo ni de reality y también puede funcionar si en ese caso sí funciona pero múltiples experiencias demuestran que la combinación reality más desconocidos más largo plazo o sea muchas emisiones más premio ambiguo no calen el público pero no por falta de empatía ¿cómo traducimos esto? encierran ustedes a 10 personas que no son famosas que no son pues no sé suicidías o algo así en una casa y a nadie le importa perdónenme ¿por qué? porque ya ahí entramos a un tema de dosincrasias porque el público peruano le parece que está bien que la estrella farándula tongo o alguien así haga ese show pero si lo hace la señora Pepita de la esquina les parece que está loquita y no se identifican con ella entonces el freak el freak no famoso no genera simpatía al contrario yo creo que genera cierto rechazo y esa es yo creo la razón por la cual que es absolutamente una desincrasia nacional viene posiblemente de cómo se auto percibe el peruano no funciona ese tipo de programas y lo estamos viendo ahorita concretamente en el programa del canal 2 a las 9 de la noche que no funciona ¿por qué? porque estos patas ¿qué te importan? o sea ¿por qué están ahí? te ponen nervioso ¿no? ¿qué son? mejor ves tu novela siguiente de repente hay uno por acá que está trabajando ahí no sé la televisión cultural cuestión previa televisión cultural se refiere a programas con un declarado propósito educativo en términos conceptuales por tradición sus ratings no suelen ser competitivos eso ya se sabe no no canal 7 de Perú ya canal 7 de Perú desde su fundación salvo por muy contadas excepciones su programación se rige por contenidos y no por sintonía la maravilla de trabajar en canal 7 les cuento que el día de hoy estoy trabajando por ahí es que no te están midiendo el rating es una maravilla te están midiendo el contenido de qué va tu programa de qué habla de qué trata ya vas a hacer una novela a ver cuál es el tema eso es una maravilla eso es lo máximo en verdad se los digo se los digo eventualmente el canal 7 bueno en los 90 evidentemente que era la época que le vale todo también tuvo programas que no creo que en un momento puso novelas o no sé qué pero normalmente normalmente del año 2001 en adelante su calidad la hace competitiva dentro de una percepción TV cable curiosamente quienes más ven el canal 7 por ejemplo ahora TV Perú es gente que suele consumir también mucho programa de cable y efectivamente tiene programas monstruos tiene programas interesantes divertidos para quien le gusta el cable solo en el área de Lima además pero en el interior del Perú su papel es muy superior si tiene si tiene muchísima evidencia por una razón muy concreta es el que tiene mayor capacidad de llegada con una calidad óptima hasta el último rincón nacional eso es una gran gran ventaja del canal 7 de repente acá si pusieran ratings yo tendría no sé 6 puntos o 4 con suerte con suerte qué optimista 4 quizá y de repente 20 en Moquegua por ejemplo así que eso es una ventaja del canal 7 señal abierta solo por obligación solo por obligación la señal abierta no le interesa un rábano absolutamente la televisión cultural nunca iniciativa particular o intereses realmente pedagógicos en los años 70 en la época telecentro del cual podemos hablar un ratazo pero no es el momento ahora en los años 70 yo creo que necesitan urgentemente dicho se paso una gran revisión de lo que fue en términos culturales nadie le gusta hablar de eso nadie quiere hablar de eso no sé por qué porque no sé por Velasco los militares etcétera etcétera y les da pavor pero creo que necesitan una urgentísima revisión de lo que fue esa época en términos culturales y sobre todo en términos de la televisión de verdad en los años 70 por ejemplo yo recuerdo clarísimo porque yo he crecido con eso el Instituto Nacional de Cultura tenía un espacio en la programación había un programa que se llamaba no dejarán mentir el espectáculo del Instituto Nacional de Cultura que se pasaba todos los días y pasaba ballet teatro en cuatro capítulos duraba yo vi Hamlet actuado por Edgar Saba en seis capítulos de media hora en la televisión grabado en la cabaña que lo hicieron en la cabaña me parece y así por el estilo entonces en esa época sí había ese interés en todo caso de la televisión de señal abierta de trabajar televisión cultural luego también la señal abierta quiso disfrazar lo cultural con un mix de concurso tipo los programas de preguntas y respuestas que ahora en los últimos años lo hizo Carlos Cornejo que no iba a tener mucha pegada y en años anteriores el famosísimo Pablo Malengoitia que ustedes conocen por historia ya o porque la abuelita o el papá les cuenta que fue una persona muy importante en la televisión peruana de su tiempo después siguiente el futuro ya como para acabar la televisión nunca es vanguardia nunca jamás no le pidan que vaya delante de nunca la televisión va dos pasos detrás del cambio de modelo y paradigma por tanto ofrecerá lo que ya esté asimilado como habitual por el sistema nunca le pidan a la televisión que marque tendencias la televisión recogerá lo que ya está lo que ya existe recién empezaron a hacer telenovelas cortas de Sarita Colón ahí están Sarita Colón y Chacalón que son dos de mis queridas miniseries recién lo hará cuando ya están asimilados como parte de la cultura popular antes no no lo va a descubrir la televisión nunca la televisión nunca descubre es mentira ya excepto Fernando tal vez que lo hizo con la televisión digital el contenido televisivo será elegido pero no necesariamente visto ¿qué quiere decir esto? con el tiempo evidentemente la televisión se va a integrar a la computadora y ustedes lo que harán es estoy seguro habrá distorsión entre realidad de consumo y hábito de elección porque ustedes van a guardar un montón de programas que no van a ver jamás porque es imposible pues que veas tanta televisión no te alcanza la vida no te pases o sea no puedes ver a mí me dicen siempre no has visto tal cosa y no ves esto otro y no ves eso otro entonces 60 personas te dicen que debes ver 60 series diferentes o 60 cosas y yo digo ok mi día tiene 24 horas tengo que trabajar tengo que comer tengo que vivir y tengo que tener algo más interesante que hacer que ver televisión pero lo que vas a hacer seguramente es guardar los 60 programas y nunca los vas a ver como compras cuando vas seguramente y te excitas así vas a polvos compras 45 películas que no vas a ver entonces lo que va a suceder es que van a guardarse un montón de programas y entonces van a decir pero esto tiene un millón de guardados entonces un éxito pero no va a ver nadie esa distorsión será lo con lo cual se va a vivir posiblemente en el futuro porque si va a ser o sea ya vas a guardar como en tu disco duro la televisión para ver a la hora que quieras es lo que viene se mezclarán adaptarán formatos dentro de todo lo que ya existente contenidos poco novedosos pero si remasterizados que quiere decir eso que mezclarán absolutamente todo lo mezclable como ya está empezando a suceder y es lo que tiene que ser porque el postmodernismo es así y en ficción se pensará más en los nichos de público vale decir empezarás a trabajar productos muy específicos para gente como HBO que es un nicho de público muy concreto que es una ficción muy concreta con el tiempo también trabajar de esa manera o sea dirás esto lo va a ver solamente la franja entre tal edad y tal edad y es lo que hay que hacer que de alguna manera lo han hecho algunos ya en la televisión local yo siempre siento como caso muy interesante de estudio el caso del grupo Capitán Pérez los que hacían misterio y todas estas series que ellos sin querer queriendo hicieron eso hicieron ficción para un nicho de público muy concreto que era hombres entre 11 y 28 años amas de casa muéranse se dan cuenta un poco un poco bate posiblemente la necesidad de la especialización de la cantidad de canales y la cantidad de oferta hará que uno se especialice en nichos de público determinados más que ir a lo global en este momento más que ir al total en este momento evidentemente la ficción que funciona son productos dirigidos a todo el mundo si ustedes toman el trabajo de analizar el fondo de sitio de memoria verán que es un producto que puede ser visto desde niños hasta ancianitos de todas o sea todas las edades todo el género todo lo todo y posiblemente y es por eso que funciona como funciona la televisión local que tiene más éxito siempre apelará a ese público absolutamente masivo y nada más creo que con eso se acabó y nada cualquier otra cosa no se haya quedado corta de repente en la hora de preguntas gracias bueno nos quedan diez minutos hemos tenido pienso yo siento que hemos tenido una mesa estupenda con rostros tan diversos ¿no? desde la presencia de esta última reina que nos trae Miguel Rubio que nos hace recordar que algo que nos divierte y nos arranca una carcajada esconde un drama profundo y el tránsito de todo de todo un pueblo que va siendo borrado que va siendo borrado sistemáticamente el mapa en su memoria y en su físico y que nos nos presenta esta 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 sensación del tránsito de las fronteras ¿no? y de cómo y de cómo se recurre a muchos lenguajes para comunicar la maravillosa danza que ha hecho Ángel en la esquina del escenario mientras hablaba de la danza ¿no? y haciéndonos recordar el profundo espíritu ancestral de la música como un una carretera de comunicación constante ida y vuelta ¿no? y de y de evento comunitario y la radiografía implacable que nos ha dado Eduardo de lo que pasa en la televisión que por cierto me ha hecho recordar que detesto los programas de concursos y donde se revelan las vidas privadas de la gente y que no veo televisión realmente ¿no? entonces estos rostros tan diversos ¿no? que me hacen pensar en el concepto de diversión ¿no? y que yo solamente siento que la diversión que nos proponen aquellos que están en la sombra y que manejan los hilos del poder casi siempre tienen que ver con degradación con división con individualización con la burla y la ironía de la condición humana y que sin embargo cuando recordamos y nos sumergimos en las fuentes de la tradición de la cultura popular o de un análisis honesto y profundo y estudioso reconocemos que ahí el sentido de la diversión trae también comunicación intrínseca trae conocimiento trae un cierto júbilo de sentirse acompañado con el otro que son aspectos de la diversión que cotidianamente son bombardeados por lo que nos plantea la sociedad actualmente ¿no? entonces tenemos ahora nueve minutos y medio para que aquellos que quieran hacer alguna pregunta la planteen quizás podemos juntar algunas preguntas y luego una ronda de intervención de nuestros estupendos invitados un poco preguntarle a los tres a los tres a los tres ella tiene una voz potente preguntarle un poco justamente hablando de eso que es de la diversión como un medio también de reflexión ¿cuáles ustedes de cada uno de los puntos que han tocado pueden hablar sobre justamente la necesidad de a través de la diversión generar una reflexión de una serie de necesidades para que la gente con la importancia de eso de cada uno de los tres gracias muchas más sí Lorena una pregunta bueno una pregunta o un comentario que me dice si me puede ayudar a poner la sección tiene que ver un tema que comentaba Miguel respecto a gracias respecto a el teatro que está cerca y como hay un periodo importante en la historia que marca el develar el profundizar una teatralidad propia ¿no? y tú mencionabas como el grupo aparece Ángel también ha hecho mención de la colectividad ¿no? del grupo como un espacio donde yo aprendo donde yo descubro genero lenguajes y a mí me llama la atención en ese sentido como en esta década de la cual nos han hecho referencia hay una hay un lenguaje que aparece y de pronto en los últimos cinco años yo siento percibo resurgido la idea no sé si de grupo pero sí del colectivo y se hace presente lo que tú Miguel nos has mostrado con la última reina que es de pronto la performatividad también en el sentido de la búsqueda de nuevos lenguajes multidisciplinarios la puesta en cuestión de la representación por digamos una presentación este evento de las novias por ejemplo ¿no? y quería saber cómo percibes cómo perciben un nuevo movimiento de artístico de artes escénicas donde los jóvenes principalmente se van reagrupando con otro espíritu van apareciendo nuevos lenguajes y en los cuales se ponen en diálogo muchas cosas o sea lo teatral lo audiovisual ¿cómo perciben este momento ahora? también me llamaría mucho la atención en la música por ejemplo ¿no? nuevos movimientos jóvenes ¿qué está pasando ahora? eso gracias una más una más y le damos la palabra a nuestros invitados sí en el un poco con el comentario anterior o sea lo voy a decir desde mi percepción ¿no? este o sea siento que actualmente el teatro ha tenido un acercamiento más hacia el espacio público a creaciones colectivas mayor interacción con el público ese tipo de temas y en la música y en la música no o sea debe haber también ese proceso ¿no? pero hablo de mayoritariamente siento que en la música por lo menos en la comercial principalmente cada vez hay mayor proceso de intermediación entre el fanático y el artista con lo que se le aleja se le idolatra se le ve solamente en el escenario solamente en el video solamente en la televisión y si te le acercas es alguien con lentes oscuros y que te va a ignorar toda la vida ¿no? entonces como digamos que o sea yo percibí ese fenómeno no sé no sé si necesariamente sea así pero desde yo lo veo como el teatro ha tomado la decisión de acercarse más y desde la música sus representantes alejarse más como estar más arriba y mirar desde lejos ¿no? entonces un poco si pudieran analizar ese fenómeno decirme qué fenómeno sienten ustedes que están sucediendo ¿no? Gracias ¿no? una pregunta me significa que Eduardo se contara un poco la población de la gran ¿tele? ¿pergón? ¿cuál? ¿tele te refieres? ¿7? ¿tele Perú? ¿tele alcanza un poquito la población de la gran ¿tele? ¿7? ¿o 6? 6 Ah, 6 ¿cluso se ve? Ah, muy bien ok ¿cúbico que no ha mencionado y de alguna manera tiene las cosas ok hay algo una intervención más ¿sí? Yo tenía un lado de mi lugar porque en el centro de los programas culturales quería saber si tenía cifras que comparen el training por ejemplo de programas de Canal 10 en de Rajo León o el de Gonzalo Torres donde se parecen mucho a la segunda o Castillo y quería saber si solo por el hecho de estar en Canal 7 ya están como estigmatizados o si más bien comparten cifras en el rating y podrían fácilmente entrar en un solo canal un ítem más ahí ya este para Eduardo ¿cómo consideras que va a ser la integración a este nuevo sistema digamos de televisión un poco más puntual ¿no? orientada a públicos más objetivos en los países latinoamericanos específicamente en Perú ¿no? o sea ¿cómo va a ser la reacción de toda esta sociedad y toda esta industria entre comillas acostumbrada a producir material masivo a este sistema que va más para el lado de lo puntual ¿no? o sea por decir ahora tenemos lo que son HBO Latinoamérica ¿no? digamos que producen estas series en Chile o esto pero ¿cómo pronosticas tú que va a ser la integración de nuestros medios clásicos a este sistema? Sí para Ángel Quintero quería que por favor comente acerca de esta cuestión que ya se mencionó un poco antes de cómo surge a partir de la industrialización de la música popular una distancia con su público que al final le quita vitalidad y le va quitando digamos más oyentes que comente eso por favor Ok tenemos 10 minutos para cerrar la atención ¿Quién quiere tomar la palabra a la audiencia? Eduardo ¿Para un poquito que no? Bueno a ver primero respecto a lo que a qué cosa puede hacer la diversión para hacer reflexionar ¿no? Mira hay muchos estudios en lo que es mi campo que es la ficción televisiva sobre todo en Brasil respecto a la posible función de la televisión dentro de la ficción de la telenovela de la ficción televisiva y en realidad la conclusión que se se saca es que es muy buena para poner temas muy puntuales en el tapete pero que duran lo que dure el producto hay muchos estudios en Brasil sobre eso o sea el marketing social que le llaman y efectivamente lo más que puede aspirar quizá es a que se hable del tema durante la emisión del producto a que se ponga por lo menos genera opiniones no está muy claro si tiene un efecto a largo plazo todavía digamos que su mayor mérito podría ser o su mayor alcance podría ser ese por lo menos de colocar en agenda pública un tema social está por verse si hay efectivamente un comportamiento ya a largo plazo en México se hizo mucho trabajo también de telenovela social en los años 70 Miguel Sabido fue un gran teórico de todo esto de comunicación que estuvo mucho mucho efecto en el momento durante el tiempo a mediano plazo no cambian mucho las conductas te diré no es precisamente algo que genere mensajes indelebles luego Canal Plus es un caso interesante TV no Canal 6 yo visto viéndolo de fuera digamos me parece un canal que está absoluta y totalmente dirigido en contenidos en conductores en temáticas y todo primero una clase media para arriba o en todo caso una clase más popular que quiera parecer de clase media para arriba lo puedo decir sin que creo que esto ofenda a nadie hay temas que no se tocan en Plus TV hay gente que no se invita a Plus TV y hay un montón de cosas que hay como un código no escrito de lo que se debe y lo que no se puede hacer ahí y del gusto etcétera del gusto que debe primar la definición más quizá que podría englobar sería que es un canal light como entendemos light en términos de que es ligero es simpático pero no pretendas nunca pedirle que profundice nada es como leer vanidades de pronto como leer a Marcela Serrano o no sé no creo que busque más que me está atacando me está atacando César Tudela me ha atacado tan simpático que es el director César Tudela yo creo que están orgullosos además de serlo creo que conceptualmente me parece brillante o sea su concepto está muy bien cuidado es muy preciso y muy claro nunca se salen de la línea que se han trazado y eso es un mérito de un canal en todo caso y si quieres verlo ves y si no no pero que es claro es claro va a ese público y a ese público y con esos temas y con esa incluso yo diría con ese perfil racial y se acabó fin si no te gusta no lo veas pero es muy claro en lo que vende respecto a lo que es Canal 6 los productos de Canal 6 y Canal 7 efectivamente no hay ratings en Canal 7 no hay ratings no se hacen no sé exactamente cómo podemos compararlo Canal 6 si saca ratings de vez en cuando que no lo ves tampoco así tienen topes de un punto dos puntos básicamente a los programas líderes evidentemente el hecho de que funcionen tantos años Gonzalo Torres y Rafa León es porque tienen éxito y porque tienen auspicio y porque tienen de pronto no el gran rating pero es algo que tienen tienen una cosa que para digamos para un tipo de concepto de canal como Canal 7 es muy importante que es resonancia en medios eso es vital también el Canal 7 también funciona así o sea los canales que no juegan a ser al fondo del sitio o que no juegan a ser a médica televisión juegan mucho también a la resonancia en otros o sea como la reputación de tus programas como que eso es un plus es un agregado de repente de repente Almendra Gomelsky que es tan simpática tiene de repente un punto pero salen medios y salen revistas y salen todas partes como que tuviera 20 te das cuenta entonces eso es una cosa que también pesa mucho en el criterio de la programación de un canal probablemente cuando un canal sale cuando un conductor o un programa sale de esa parrilla es porque ya no tiene tampoco pegada en otros medios que no sea el propio canal y finalmente una reflexión de cómo el Perú enfrentará esos cambios de la televisión digital y todo lo demás mira conociendo a la gente que maneja la televisión de señal abierta la van a enfrentar atroz van a desconcertarse no saben qué está pasando van a empezar a hacer cosas extrañas debo decir una cosa sinceramente no hay ningún dueño de canal acá o algún gerente de ventas que me quieren tanto y me odian si tiempo ya sé nadie sabe no saben no son comunicadores no tienen idea viven de lo que viene el gerente de ventas y les dice una cosa o porque vino el que es amante de alguien así funcionan pues entonces van a enfrentarlo bien chicha van a enfrentarlo sin saber qué hacer y lo van a ganar colombianos todo el mundo lo va a ganar y se van a dar cuenta cuando ya todo el mundo les haya ganado y ya van a copiar entonces en realidad no creo que sepan enfrentar ese cambio aquí en la televisión porque lamentablemente no es gente que tenga una idea muy clara y muy concreta y muy de cómo se enfrentan los cambios en las audiencias y los gustos eso es lo que te podría decir te lo digo absolutamente así en bruto nada más gracias por las preguntas y todas bueno las que más me conciernen tienen que ver con algo claro que que es muy importante todo este juego entre el arte y el comercio ¿verdad? que es parte tan fuerte en la en la música es muy fuerte ¿no? eso desde Mozart desde Mozart por lo menos ¿verdad? que tuvo que que dejar los príncipes y los duques y lanzarse al mercado a una música que incluso en ese momento le llamaban comercial que él hacía mucha música comercial en ese momento fue una liberación de los condes este pero y de los duques etcétera pero después con el desarrollo del mercado como se ha desarrollado ¿verdad? pues ha resultado pues una otra otros tipos de duques y de condes ¿verdad? los tipos de duques y condes de de las de las grandes empresas publicitarias así es que lo que más quiero enfatizar más que las preguntas específicas que sí quiero tocar algo es el hecho de que todo esto que fuimos hablando realmente son son procesos históricos de luchas o sea son son responden a luchas o sea el hecho de que este de que tengamos una música dentro de la música popular tengamos toda la importancia de 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 funcionar con una métrica de clave digamos a tener el ritmo tan dentro de tan presente y con un cierto elemento protagónico junto a la melodía y la armonía pues es un proceso un proceso un proceso que conllevó luchas sociales muy grandes digamos este los los trabajadores de oficio que eran entonces que venían muchos del mundo de la esclavitud por otra historia ¿verdad? que sería muy larga contar que tocaban este para bailes de los grandes hacendados etcétera pues tenían que tocar en esos bailes ¿verdad? para ganarse la vida este y pero por otro lado ellos querían también expresar lo que como artistas este ¿verdad? pero entonces tuvieron que buscar muchas tretas que yo trato de discutir en los libros como por ejemplo pues trabajar esas contradanzas distintas al vals con unos ritmos que si uno los saca ahora en computadora que ahora se puede hacer este pues son ritmos de las músicas más populares a veces incluso las más despreciadas en ese momento o sea las más negras digamos este y entonces pues si uno examina la danza la danza puertorriqueña del siglo XIX pues puede ver toda la importancia que tiene una segunda voz melódica porque no se podía meter un tambor en ese baile de primera tú metes un tambor de bomba en ese baile de primera pues era ¿verdad? o sea tú tenías que ver que complacer ese público que quería pues aparecer muy fino pero querían meter los ritmos y entonces los metes con el bombardino un instrumento que 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 después este después va a ser este para aquellos que no no han visto un bombardino en términos de sonido suena bastante parecido digamos al trombón de hecho hoy en día que ya el bombardino no se usa casi y las partes de bombardino son tocadas por por trombón y entonces pues frente a la melodía digamos para cantar el himno nacional nuestro que es una danza y se baila este pues el bombardino entonces hacía cosas como digamos a través de una segunda voz melódica iba haciendo la armonía y el ritmo pero era una cosa muy discreta ¿verdad? porque el bombardino es un instrumento discreto y bueno era no para molestar aquí hacemos lo nuestro pero sin sin este sin este un enfrentamiento ¿verdad? al punto que lo fueran a dejar de contratar ¿verdad? porque entonces siempre hay ese juego digamos y con y con las compañías disqueras pues también este ¿verdad? y esos esos juegos ya cuando claro cuando logran una una sobre todo es muy muy importante con los jóvenes en el sentido de bueno cómo abrirse el campo digamos este el hecho de que ya hubo un momento donde todo este juego de las improvisaciones pues llegó a ser tan importante que podían incluso grabarse y se hacían mucho más en el vivo pero de repente ustedes aquellos que quieran en los años 70 hubo discos de salsa con cuatro números que duraban 15 minutos eso era imposible por las compañías a nivel económico este digamos siempre tienen que ser como de tres minutos o algo para pasarlo pero ellos era una vez establecieron una vez establecieron como que tenían que oírlos ¿no? y lo mismo pues pasa con el reggaetón digamos también que que al principio como era una una música de 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 ruptura generacional este a muchos niveles pero no a un nivel musical porque porque todos ellos se consideran por lo menos todos los que yo he hablado con ellos este se consideran hijos de la salsa no tienen ningún problema pero tenían que hacer algo distinto me dicen y entonces había entonces un rompimiento generacional y en el momento del rompimiento pues se enfatizan los elementos de rompimiento por ejemplo la parte mecánica así la parte mecánica de la de la música ¿no? pero una vez también se establece una vez Daddy Yankee vende más discos en el mundo que cualquier salsero este pues entonces se pueden dar el lujo de entonces empezar a trabajar con las tradiciones y parte de lo que uno ve tan fabuloso en un grupo como Calle 13 digamos a nivel latinoamericano como Otego Calderón a nivel de Puerto Rico es que como van aprovechando las tradiciones musicales y dándoles un sentido manteniendo claro el ritmo ¿verdad? mecánico que identifica la generación cuyo sonido es así ¿verdad? bueno pero solamente un puntito ya para terminar de lo que ellos me preguntaron bueno dos puntitos nada dos rapidito uno es la cuestión del juego de la diversión ¿verdad? o sea cualquier músico no le hubiera gustado mucho el título de acá ¿no? eso es la diversión ¿no? porque ellos sienten que están haciendo mucho más que diversión ¿verdad? pero sin embargo hay una vieja tradición como parte de esta historia que les estoy diciendo que todos son estos procesos históricos una de las historias más largas y de hecho uno lo puede ver en muchos lugares de América es unos cuentos un cuento africano alrededor de la anance que se llamaba engana que es una araña ese cuento de la araña la araña que es como especie del prometeo este africano era una araña porque le llevó la sabiduría a la gente ¿verdad? o sea tiene el mismo cuento de ese prometeo ese mito ¿verdad? pero ¿cómo le lleva la sabiduría? a través de la astucia es una sabiduría a través de la astucia y como era un cuento de niño y acuérdense que los africanos que traían eran de 14 años 15 estaba muy presente en el mundo y entonces uno encuentra los cuentos de anance en Estados Unidos en América Latina con distintos nombres de un anance en Atlanta este anance que se yo en otro sencillamente araña bueno y eso es parte de las grandes luchas que nosotros hemos dado que ha dado el mundo afroamericano para poder ir cambiando las cosas digamos desde Armstrong Armstrong pues se le decía que era un payaso se decía eso un gran músico como Armstrong decían que era un payaso y era medio payaso pero era payaso precisamente a través de esta tradición de lo que llaman en inglés el trickster el astuto la araña esta que va presentando esa sabiduría a través del juego a través de la diversión hasta calle 13 que ustedes lo pueden ver y es evidente como él juega mucho con eso de la cosa jocosa del chiste para presentar cosas muy profundas bueno y el último y el último punto que me parece que como parte de esta historia pues uno tiene que estudiar los cambios que están pasando hoy en día también y y un elemento bien importante es ese juego entre el músico en vivo y el disco digamos por ahí por los años 20 del siglo pasado pues empiezan a grabarse discos y que se yo y como ese juego entre la música viva y la música del disco y es fabuloso yo tengo todo un capítulo en uno de los libros sobre cortivo y su combo porque justo están en ese momento en los años 50 del siglo pasado justo están en ese momento donde lo mediático y lo comunal están ahí en una batalla muy fuerte y como lo van resolviendo el zoneo de Ismael Rivera de Maelo en cortijo que es música a la vez muy comunal y a la vez de disco pero bueno después parece que el disco parecía que había ganado y entonces que había habido una separación cada vez más grande entre el público y ¿verdad? y su música y de repente ahora que hay tanto pirateo de disco pues ahora los discos se están convirtiendo y es una cosa que está pasando hoy en día pregúntenle a un músico ahora la mayoría de los músicos ya no vive de sus discos sino todo lo contrario el disco es como una presentación para su presentación en vivo tienen que porque bueno que si ya ha habido ahora que está en internet y eso pues olvídate del disco tú no vas a recibir casi nada de los discos bueno no tanto ¿verdad? porque esto es un proceso histórico pero es claramente como ahora pues tú tienes que producir un disco pero no por el dinero que vas a sacar del disco sino por la gente que te va a invitar a tocar en vivo por haber oído el disco ¿no? entonces es bien interesante ese juego que ya te digo es largo y complejo y yo lo estoy haciendo aquí en nada porque además tengo todo que dice tiempo sino pero 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 definitivamente es parte de lo que me gustaría que ustedes que ustedes los jóvenes pues vieran cómo hay posibilidad de hacer tesis y hacer trabajos de investigación además de una reflexión básica sobre temas como esto porque son temas que tienen mucho mucha carne y todavía muchas preguntas yo en realidad quisiera seguir escuchando a Ángel y voy a hacer un esfuerzo para no mirar a Teresa con sus carteles implacables del tiempo en realidad yo creo que hay un campo expandido del escénico interesantísimo que está sucediendo en América Latina y entre nosotros también el teatro no ha decidido nada yo creo que el teatro se ha arrinconado ha sido arrinconado o sea digamos ese formato conservador tradicional del teatro de pensar el teatro en estrechos linderos yo creo que se ha enriquecido y tiene un lenguaje híbrido hay fronteras porosas y hay una saludable contaminación yo creo que lo que a mí más me preocupa cuando hablamos por ejemplo del boom del teatro que es muy común hablar y celebrar el boom del teatro peruano asociemos ese boom al éxito del teatro en Lima y al éxito comercial del teatro en Lima y por lo tanto no mirar todo lo que pasa en el Perú y a pensar que solamente puede ser un éxito de público y pienso que cuidado con que eso nos lleve a descuidar por ejemplo la necesidad crítica no tenemos crítica teatral no tenemos revista teatral y la formación hegemónica es muy conservadora y no visibiliza esos nuevos espacios esos nuevos procesos de contaminación y de teatralidad donde la vida y lo real y lo ficcional se juntan en una zona donde tú no sabes cuáles son los límites lamentablemente eso no 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 lo visibilizamos no no tenemos esos espacios formativos para dar lugar al error a la equivocación a la a la exploración a equivocarnos en el espacio yo creo que eso yo lo yo lo reclamo en este espacio con derecho que pena que no esté acá nuestro ministro de cultura que además es su cumpleaños para para conversar un poco del tema pero mientras sigamos pensando que el teatro lo vamos a definir a partir de de Aristóteles y no pensar que la dramaturgia como concepto tiene que cambiar y tenemos que pensar en que la dramaturgia se debe escribir con ese al final que no hay una sola dramaturgia hay muchas dramaturgias y y y justamente estoy acá con con un dramaturgo que es sensible a a este tema y lo dice su su práctica escénica que yo sigo con mucho interés y que me parece que eso sí es algo que tenemos nosotros que que reclamar esos nuevos espacios para visibilizar si no nosotros no los vamos a perder y lo que sucede en Lima va a nivel hegemónico va a ser una cosa este que no nos permite ver el todo lo que pasa en América Latina ahora en lo escénico es interesantísimo yo les recomiendo que vayan a este festival que hay en Lima es hay una curaduría estupenda pero como todo es igual a su contrario está lleno de contradicciones desde ese mismo espacio de esa gestión municipal se convoca a un digamos a un concurso de teatro para el próximo año ¿cierto? donde hay cien mil soles para un teatro de gran formato ¿no es cierto? que se entiende por gran formato y que no sea de creación colectiva ¿no? entonces ¿qué cosa es eso? o sea alguna vez alguien me dijo es que en nombre de la creación colectiva se han cometido atrocidades yo diría en nombre del teatro de texto también o sea los errores no son producto de la creación colectiva y lo digo porque para mí la creación colectiva en el teatro es una actitud no es un método no es garantía de nada es una actitud pero lo que me parece más interesante de esa actitud es que ahí ha nacido un actor autor que se hace responsable de lo que dice gracias muchísimas gracias antes de cerrar la mesa nada más quiero recordarles y recordarnos que en nuestra universidad se está levantando la nueva facultad de artes escénicas y que deseamos todos aquellos que trabajamos en las artes escénicas que nuestra futura facultad se empape de esa contaminación se contagie de esa complejidad que se llama artes escénicas que irrumpe también en el Perú con mucha fuerza gracias vámonos a la pausa así a la pausa para continuar ¿no? no gracias a la pausa